Música Me da miedo que Judy el Bosque me haga desaparecer Nunca se sabe, en cualquier momento ¿Vos tenés una baraja de cartas? No, no tengo Toma, te presto la mía Yo te sostengo el micrófono Ahí la tenés ahí, mostrale a la cámara Sacale la cajita, yo la veo perfecta, ellas la ven perfecta Sacale la caja, por favor Se me está por salir la teta Recalculando Y quiero decir esto y cierro Se me está por salir la teta Gracias Y se levantó y se fue Sacale la cajita, mezclala, así se ve clarísimo Yo me voy a dar vuelta y vos vas a elegir una carta de póker La que vos quieras, ya, la que quieras Corazones, pique, diamante y trébol, de las a la casta en todas La que quieras, no la digas ¿Ya la tenés? ¿Te gustaría cambiarla? No Perfecto, la vas a colocar mirando para el otro lado en la baraja, ya Cerrá la cajita nomás Ahora sostén el micrófono vos Teletransportación, esa baraja con esa carta de vueltas y la tipa es maga, no lo puedo ni creer La metés acá dentro de mi carterita, de las horas de agua gordos A ver ¡Ay, acá está! No, no vas a poder creer Marcel, vos no vas a poder creer lo que vas a ver Mi asistenta Es imposible Fijate, 52 cartas, una sola vuelta por vos, ni tocaste la baraja ¿Cuál es, Marce? Está acá, no puedo hacer nada, ya está acá ¿Cuál? ¿El 3 de diamantes? ¿El 3 de diamantes? ¿Me preguntás a mí? Yo no la elegí ¿El 3 de diamantes? No puede ser que no Sin haber tocado la baraja Pero me estás jodiendo No, no, pero es impresionante Pero vos, mi amor No, tenés que disfrutar la magia, Marce, tenés que disfrutarla No tenés que entenderla, tenés que disfrutar Bueno, yo le di un gusto Un placer enorme, divino y nos vemos acá dentro Un placer Pero primero, déjame tomar una selfie Un placer enorme, divino y nos vemos acá dentro ¿Pueden ayudarme a tomar un filtro? No sé si debería ir con XX Pro o Valencia Quiero ver tan ¿Qué debería ser mi capción? Sábado a la noche, otra vez Y de esta manera llegamos al final de un nuevo programa de Free Time Como siempre, el agradecimiento a todos ustedes que nos siguen y acompañan semana a semana También en las redes Free Time TV, no te olvides, eh Para compartir y disfrutar también todo nuestro contenido La cita en 7 días Pero no me voy a ir sin agradecerle a la gente de Polo que me viste Para la conducción de este programa Y a nuestros amigos de Bendito Peluquería Gracias a todos por acompañarnos Y la cita en 7 días para reencontrarnos con más Free Time Que pasen muy pero muy bien Chau Se me está por salir la teta Me encanta A mí me molesta Ahí la tenés ahí, mostrándole a la cámara Yo en cualquier momento me desvisto Ya arrancamos así, te lo digo En cualquier momento me quedo en bolas, no me importa nada Yo la veo perfecta, ellas la ven perfecta Las dos cámaras le digo Basta luces Por favor, basta Ilumine, ilumine también Así que un placer verte Y verte estás divino Bueno, vos también Gracias, gracias Chau Free Time Fue una presentación de Macromercado y SAP